La sensibilidad poética de representantes de América Latina fue reconocida en el octavo encuentro de poesía en paralelo cero. Miguel Ángel Regifo de Ecuador y Hugo Francisco Ribella de Argentina recibieron la estatuilla elaborada por la escultora Sara Palacios. Luego de la deliberación del jurado conformado por los poetas Luis Armenta de México, Sonia Manzano de Ecuador, Rosa Betty Muñoz de Chile entre otros, tras haber revisado 279 libros, se decidió otorgar el premio internacional de poesía paralelo cero 2016 al poeta argentino Hugo Ribella, nacido en Salta en 1948, quien presentó su trabajo Las Yeguas y las Rosas bajo el seudónimo El Manco Salazar. Yo escribo desde hace mucho tiempo con una dedicación absoluta, como tantos otros compañeros de América Latina poetas que escriben, y que en realidad los premios tienen valor y relevancia también de acuerdo a la premiación. En este caso, paralelo cero se ha instalado en los últimos tres años como uno de los concursos más importantes de América Latina. El 15 de diciembre del 2015, un jurado conformado por María Luz Albuja, Vicente Robalino y Franklin Ordóñez, preseleccionó a 18 poemarios, de un total de 43, para la edición nacional paralelo El ganador fue el atacungueño Miguel Ángel Rengifo, quien presentó el libro Pánfilo, firmado bajo el seudónimo de Vittorio Santi. El premio nos conlleva, nos concita a encontrarnos en la mitad del mundo, en el corazón del mundo, precisamente para festejar y celebrar la palabra. Y la poesía seguirá siendo ese referente de esperanza y de credo, de fe pura. Un evento que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y además Editorial El Ángel. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluisa.